Gracias, presidente. Bueno, no me voy a extender mucho porque yo creo que ya se ha explicado todo. Esto es un problema que viene de largo, que se ha tratado además no solo aquí, sino en otras muchas instituciones. Hace ya un año que una propuesta parecida se aprobaba en juntas de Guipúzcoa, sin ir más lejos, y que además es una cuestión que tiene consecuencias tanto en los examinadores como en el alumnado. Estamos hablando de solo en Guipúzcoa más de 1.200 personas afectadas por esto. Nuestro grupo ha presentado una enmienda de adición, dado que, según nos cuenta la Asociación de Examinadores de Tráfico, la principal causa de la falta de funcionariado examinador es la falta de una escala específica y el reconocimiento de un complemento que dignifique este puesto, y nos parecía que sin recoger estas demandas pues la PNL quedaba incompleta, pero parece que al final la mantendremos en sus términos a causa de uno de los grupos proponentes. Y me sorprendiera muchísimo escuchar al señor Legarda mencionar precisamente que las condiciones no son atractivas, pero a su vez negar que esto tenga nada que ver con el problema que estamos tratando. También me sorprendía ver que su grupo parlamentario y el Partido Nacionalista Vasco votó en contra de la enmienda 959 de los presupuestos generales del Estado, que precisamente de lo que hablaba era de financiar esto que se supone que están apoyando ellos también en la PNL. Creo que esto lo que demuestra es que el Partido Nacionalista Vasco no tiene ningún pudor en apoyar una cosa y su contraria a la vez y que para ellos es más importante mantener su lealtad al Partido Popular y a los acuerdos que tienen con él que a la ciudadanía vasca. En fin, no quería terminar mi intervención sin mostrar todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario a los examinadores y examinadoras y a su próxima convocatoria de huelga. Muchas gracias.